Hoy, en Las Cosas Como Son, el Pleno del Congreso aprobó citar al Ministro del Interior Dimitri Semanche a las 8 de la noche para que informe de las acciones para lograr la captura del exministro Juan Silva, entre otros temas. Esto luego de revelarse qué acciones ineficaces de la policía habrían permitido la fuga del ex titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El presidente Pedro Castillo asegura que irá a todas las citaciones de la Fiscalía, pese a que su defensa sustentó pedido para anular la investigación fiscal en su contra. El mandatario deberá rendir mañana su declaración ante el Fiscal de la Nación como parte de la investigación que se le sigue por el caso Puente Tarata. Gobernadores regionales se reunirán este viernes con el Jefe de Estado en medio de problemas por compromisos adoptados en consejos descentralizados. En Cusco, gremios amenazan con reiniciar protestas y mesas técnicas con el Ejecutivo no rinden resultados, mientras que en Piura crece la preocupación en el agro por la sequía y crisis de fertilizantes. Así comienza Las Cosas Como Son con Fernando Carvallo. Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Antes de darle la palabra a nuestro primer invitado, quiero hacer un elogio, cosa excepcional de mi parte, a una funcionaria pública, Soledad Mujica. Ella es directora de Patrimonio y Material en el Ministerio de Cultura y se ha destacado, y eso lo puedo decir porque he visto su trabajo en regiones, he visto su trabajo en la sede ministerial y su trabajo en la sede de la UNESCO en Francia. Rara vez he visto a una funcionaria tan comprometida con su tema, lo que la ha llevado a recorrer nuestro país, estoy seguro, en todas nuestras regiones, provincias y la mayor parte de nuestros 1.800 distritos para hallar el arte popular, el arte que nace en la base de nuestra sociedad. Por eso es que ha creado la Feria Rurakmaki, que cada seis meses expone arte popular de nuestras regiones en la sede del ministerio. Que la quieran sacar con los éxitos que ha mostrado, con la competencia que tiene en beneficio de no se sabe quién, verdaderamente forma parte de los desastres que se vienen cometiendo en la administración del Estado. Ojalá que el ministro Salas esté enterado a tiempo de los detalles que pasan en los nombramientos en su ministerio y vele porque los funcionarios que hacen bien su trabajo no sean penalizados con la separación de sus puestos. Dicho esto, quiero darle la palabra al ex procuradora anticorrupción, Cristian Salas, quien se desempeña en el sector privado, siempre como abogado dedicado a temas penales con especialidad en la lucha contra la corrupción. Cristian Salas, buenas noches y bienvenido a las cosas como son. Muy buenas noches, don Fernando, un gusto estar aquí. Bueno, de todos los temas que tenemos en curso, todos los temas fiscales que tienen que ver con el poder político, el más grave sin duda es el que conciera al presidente Pedro Castillo que ha dado lugar a varios debates y a varios procedimientos, uno de ellos que está en tutela de derechos, si es constitucional o no, investigar al presidente de la República, decisión que ha sido ya tomada por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. ¿Cuál es su opinión sobre este punto que es de procedimiento para ir luego al contenido del caso por el que se quiere investigar a Pedro Castillo? En nuestro sistema de justicia no debiera ser materia de duda el hecho de que se puede investigar al presidente de la República preliminarmente. ¿Por qué? Porque el artículo 117 nos coloca en un contexto totalmente distinto. Tratar de decir que al presidente no se le puede perseguir por ninguna causa, en ningún momento, en ninguna condición... Salvo las cuatro infracciones constitucionales. Estoy hablando del concepto amplio de perseguir. Es cerrado. Lo que la Constitución correctamente establece es que al presidente no se le puede acusar constitucionalmente por hechos graves. Muchos de ellos ni siquiera son delito. Una cosa es traición a la patria, otra cosa es impedir elecciones y demás. Ese margen está referido a lo que es la acusación constitucional, que es una traba legal, sin duda. Sí, eso no es materia de exclusión. Lo que es materia de exclusión hoy, que a mi criterio yo lo tengo muy claro, es si al presidente se le puede investigar preliminarmente o no. Sí se le puede investigar preliminarmente. ¿Y por qué no se ha hecho nunca antes? Eso, que antes no se haya hecho es porque antes no ha habido las condiciones que hoy tenemos, no ha habido las circunstancias que hoy generan esta necesidad. Presidente, bajo sospecha de corrupción, usted lo sabe mejor que yo. Siempre lo ha habido. Siempre lo ha habido. En mi gestión como procurador anticorrupción, recuerdo, investigábamos a Alejandro Toledo, a Alan García, al propio John Tumala. Pero no la fiscalía. Pero, ojo, no, sin duda, la fiscalía. Incluso, recordemos, cuestionamos nosotros mucho al fiscal de la Nación de aquel entonces porque había archivado los casos de enriquecimiento ilícito de Alan García y Toledo. O sea, estaba en investigación. El asunto es el siguiente. ¿Por qué hoy resulta necesario investigar al presidente de turno? ¿Por qué? Porque si no se investiga, más adelante jamás se va a llegar a lo que es la acusación constitucional. La acusación constitucional se basa en qué? En actos de investigación. Datos probatorios que se van recabando durante la investigación. Si nosotros esperamos, mire esta lógica, esperamos a que el presidente venza su mandato de aquí a cuatro años y recién empezamos a investigar qué pasa con las declaraciones, qué pasa con los documentos, qué pasa con la posibilidad de actos de obstrucción que desde el mismo poder se pueden desarrollar. Sería, pues, un absurdo total pensar que de aquí a cuatro años recién vamos a encontrar todo eso. Entonces, es lógico, es razonable entender que la investigación puede desarrollarse ahora, va a durar el tiempo que tenga que durar y cuando se pretende hacer una acusación, ahí sí hay que ser un alto. Pero entonces, ¿por qué hasta Zoraida Ábalos, la tesis adoptada por la mayor parte de los especialistas, no se le puede investigar? ¿Ha sido necesario que llegue Pablo Sánchez hace pocas semanas para que de pronto cambie toda esta doctrina? Yo tengo todo el mejor concepto del doctor Pablo Sánchez y entiendo que lo que ha motivado esta circunstancia, que hay ya un paso atrás en la Fiscalía de la Nación para dejar sin efecto la decisión de la doctora Zoraida Ábalos e investigar al presidente hoy, es lo que públicamente se ha dado a conocer. Si públicamente no hubiéramos apreciado todas estas irregularidades, versiones de postulantes a colaborador, vínculos, prófugos, audios, conversaciones de negociaciones, pues no tendríamos esta presión. Esta presión es la que ha motivado esto, en realidad. Así es. Y los audios, como usted dice, que nos han puesto a todos naturalmente con un escalofrío. Ahora, el tema constitucional está para usted clarificado y ya hemos comprendido su opinión sobre esto. Faltan muchos temas de procedimiento fiscal, porque hay quien dice que el presidente puede contestar por escrito. ¿Su opinión sobre este punto? Es posible, por ejemplo, en la Comisión de Fiscalización, que ya pasó de testigo investigado al presidente, el presidente incluso en alguna ocasión pidió declarar por escrito. Al menos en dos oportunidades, según dice el ministro Chelo, yo no he visto los oficios que él habría cruzado, pero el ministro Chelo ha dicho que los hay. Lo cierto es que no ha habido presidentes antes en comisiones de investigación donde se haya procedido de esa manera. Siempre todo mandatario que ha sido citado ha ido y ha dado cuentas. Sí, Alan García, como expresidente. Es que una cosa es actuar buscando no ser transparente y otra cosa es actuar como un estadista y pensar como el máximo mandatario, el máximo funcionario del Estado y dar cuentas al país a través de la representación del Congreso de lo que se imputa. O sea, si no tienes nada que ocultar, pues da cuenta de tus acciones funcionales. Lamentablemente en este caso eso no se da, pero aquí también hay algo importante que se está indicando erróneamente, que por el hecho de que el presidente como testigo no ha ido a declarar a la Comisión de Fiscalización, ahora lo están pasando investigado. No, alto ahí. ¿Y eso le parece que es legítimo o no? No, es que esa no es la razón. La razón por la cual la Comisión ha pasado en calidad de investigado al presidente es por indicios que existen en la Comisión. Pero no es lo que ha dicho el señor Ventura, el presidente de esa Comisión. Él ha dejado de entender que puesto que no se ha presentado tres veces, pese a que aparentemente ha contestado, diciendo que él quería las preguntas por escrito. Esa es la justificación procedimental. Lo cierto es que hay indicios que la Comisión ha encontrado, sí, ¿cuáles son? Las declaraciones de los postulantes a colaborador que están sindicando directamente al presidente, no están hablando de terceros sino del presidente, audios, conversaciones, chats incluso de un general que da cuenta de pedidos provenientes presuntamente del propio presidente para censos, comunicaciones que se están dando, audios de Samir Villaverde con el ministro Silva y demás. Hay datos objetivos que justifican que una persona pase a ser investigado. Si fuera por el tema de que simplemente no ha ido a declarar como testigo, eso no justifica su condición de investigado. Son datos objetivos lo que están justificando. No se ha explicado eso bien en todo caso. Ahora, por otra parte, también el ministro Chero dice que no está obligado a ir a la diligencia fiscal, excepto que sea ineludible. ¿Qué significa? Explicitamente lo que ha dicho el ministro Chero, que es un jurista o que es un abogado como usted. No, no, hay un error. Primero, un investigado es citado a la fiscalía a efectos de qué? De escuchar su versión. Ese es el objetivo de una citación fiscal. La ley lo que le permite a todo investigado, sea el presidente o sea cualquier persona, es ir, declarar o ir y guardar silencio. La ley se lo permite. Pero lo que la ley no justifica, ni permite, ni avala, es que el investigado simplemente haga caso omiso y ni se presente. Pero eso es lo que ha dicho el ministro de Justicia, que se supone es el asesor jurídico del gobierno, no del presidente. No existe una sola norma que establezca eso. Bueno, lo que ha dicho explícitamente, el Código Procesal Penal, que usted conoce muy bien, no lo obliga a ir a ninguna diligencia judicial o fiscal, salvo aquellas establecidas de presencia ineludible. Ya, una diligencia de presencia ineludible. ¿Cuál es? Su declaración. O sea, lo que está diciendo es una contradicción. Primero, que es un error porque el Código no avala que el investigado simplemente no vaya a una diligencia. Eso es falso. Y segundo, las diligencias que requieren la presencia en el investigado son, entre varias, que puede ser una muestra gráfica, una muestra de sangre, etcétera, la declaración indagatoria. El señor Chelo no sorprende con varias afirmaciones extrañas porque también dice que se puede sancionar a quienes publiquen o hagan conocer o faciliten la difusión de piezas de documentación fiscal en curso. Y cuando se le dice que esto atenta contra la libertad de expresión, dice no, ¿qué va? Pero es por definición. Crear un delito sobre eso es intimidatorio a los periodistas. Ese es el término. Eso es lo que le iba a decir. Ese es un claro acto tendiente a intimidar a los periodistas, a los comunicadores sociales, para evitar que se difunda información. Pero ahí hay que tener algo en claro. La investigación, no el proceso judicial, el juicio oral no, sino la investigación por ley reservada. Vamos a partir de ahí. Y ya existe hoy normativa que establece que policías, fiscales, jueces no pueden filtrar información. Perfecto. Eso es responsabilidad funcional. Pero de ahí a que la prensa en su legítimo accionar, en su legítima función de investigación periodística pueda conseguir esa información y pueda divulgarla, hacerla pública, sobre todo considerando que es de interés nacional, eso jamás podrá ser sancionado. Jamás. No puede. Porque eso sí es atentar contra la libertad de información, la libertad de expresión, la libertad de opinión. ¿Qué nos dice sobre el paralelismo entre la investigación que se lleva a cabo en el Congreso a través de su Comisión de Fiscalización y la investigación en Fiscalía? ¿Qué precedentes hay de dos investigaciones paralelas en dos instancias? Porque también se ha dicho acá, el abogado defensor de Pedro Castillo, que es ilegítimo investigar dos veces en dos vías diferentes por la misma razón a una misma persona. El presidente de la República está errado y desconoce totalmente... Mal asesorado, porque eso ha sido el abogado que nos ha dicho acá. No ataco al abogado, siempre al colega, lo respeto. No ataco al mensajero, sino al investigado. O sea, no cuestiono, perdón. El presidente de la República, siendo el principal, el primer funcionario, el mandatario, parece que no conoce de fueros, no conoce competencias. Antecedentes. El caso Ejoteva, Alejandro Toledo. Investigación a nivel fiscal, investigación en el Congreso. La famosa... Nos acordamos de la famosa megacomisión a nivel fiscal, a nivel congresal. O sea, tenemos muchos casos que a nivel de investigación fiscal han llevado la mano en paralelo con las investigaciones en el Congreso. ¿Por qué no hay ahí una afectación a derecho? Porque son dos indagaciones con diferentes fines. La investigación fiscal busca indagar acerca de delitos y esclarecer hechos para determinar responsabilidad penal. La investigación a nivel de Congreso busca determinar infracciones de índole funcional, constitucional, totalmente diferentes. Ahora, ¿es posible que las investigaciones en paralelo se nutran entre sí? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Bueno, en todo caso, lo que ha dicho el señor Chero respecto de este proyecto para prohibir que se difundan documentos reservados del emision fiscal tiene lógica, sí. Pero quiere hacer una ley específica para penalizar a los funcionarios que puedan incurrir en ese hecho. ¿A usted le parece que por rebote esto limita la libertad de expresión? En realidad está orientado a eso. Está orientado a eso. Él jura que no. Jura que son defensores prístinos y eminentes de la libertad de expresión. Esa propuesta, y lo digo sin ningún temor, esa propuesta claramente está orientada a caer a la prensa. Es clarísimo. Para que no se siga difundiendo lo que estamos viendo constantemente en la actualidad, información que surge y que los complica terriblemente y que mueve tanto el aparato judicial que ha generado esto que es algo positivo, que se le permita a la Fiscalía de la Nación investigar hoy al Presidente de la República. Hay otro tema que ha dado lugar a muchos debates que es la utilización de audios y la difusión de audios que son por definición privados, conversación telefónica en general, tanto en la prensa como en el aparato judicial. Explíquenos cuál es el estatuto y qué protección tiene la comunicación vía telefónica en particular que es grabada y que se difunde porque sabemos cuánto provecho se han sacado a los audios para saber muchas cosas en el Perú y en otros países del mundo. Claro que sí. Partamos de lo primero. Tenemos todos el derecho al secreto de nuestras comunicaciones. Nuestras comunicaciones privadas son inviolables, tanto así que para escuchar una conversación de dos personas se necesita una orden judicial debidamente motivada. Partamos de ahí. Sí. Ahora, se cuestiona que audios de personas están siendo sometidos a una investigación o están siendo propalados en los medios de comunicación. Ahí ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado y ha señalado que las comunicaciones privadas perfectamente pueden ser utilizadas en procesos penales en tanto su contenido no sea de índole íntimo, no sea de índole privado. Pero si estamos hablando de gente que está hablando de actos de corrupción, compra de votos, contrataciones, truchas, coimas y demás, la respuesta es obvia. ¿Esa información puede ser conocida por el investigador? Sí. ¿Puede ser conocida por la prensa por ser de interés nacional, por vincular a altos funcionarios? Por supuesto que sí. ¿Eso ha quedado establecido vía ley o vía decisión judicial? A nivel constitucional. Constitucional. Es decir, si yo recibo un audio de una conversación privada en la que conversa algún hombre poderoso con un corrupto notorio para hacer negocios y robar dinero público, yo puedo difundirlo y estoy protegido por la ley. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ya. Hay quienes sostienen y quieren intimidar también con eso, ¿no? Ahí hay un error tremendo. Ya. Por otra parte, acá estamos ante un problema para definir exactamente qué significa colaborador eficaz y qué diferencia hay con testigo protegido. En el caso concreto que tiene que ver con el presidente de la República se dice que hay dos colaboradores por lo menos, voy a arriesgarme a dar sus nombres, todo el mundo los conoce, pero también hay quienes dicen que está prohibido revelar eso. En tanto, se apública la información y el señor Samir Villaverde. Ellos, por favor, lo han reconocido. de la privacidad sobre eso? ¿Tengo derecho o no a decir que ellos son o fungen ser colaboradores eficaces? En este caso puntual de estos señores, tanto ellos públicamente en los medios de comunicación como sus abogados lo han reconocido así, así que no hay ninguna afectación en ese caso puntual. ¿Cuándo sí se busca proteger? La ley así lo impone. ¿Cuándo sí se busca proteger la reserva? Cuando el propio postulante a colaborador exige ser, mantener su identidad en reserva por temas de seguridad, de evitar actos intimatorios y demás. Pero en este caso no. En este caso los postulantes han salido a los medios de comunicación y han reconocido que ellos son colaboradores. Partamos por ahí. Ahora, en los procesos penales, en cualquier proceso penal, ese secretismo de los nombres de los postulantes a colaboración se mantiene reservado para fines de protección de esas fuentes y para fines de no entorpecer los próximos actos porque estos justamente van proporcionando información, van dando nombres y ¿qué pasa cuando esos vinculados a los actos delictivos se enteran de que alguien ya está declarando, de que alguien ya los está mencionando? Pues ocurre como en el caso del exministro Silva. Se van. Entonces, para eso se protege. En el caso del expresidente, escuché al doctor Nakazaki haciendo referencia a su patrocinada indicar que habían dos postulantes a colaborador que se indicaban directamente al presidente. Y que están además peleados entre sí, ¿no? Y que, claro. Karim López y Samir Villaverde. No hay datos en ciertos puntos que coincidan. Uno de los dos miente. Uno de los dos miente o ambos o ambos están tratando de, lo que es lógico, lo que es lógico, de disminuir su responsabilidad lo más que puedan. Y lo hemos visto ya en muchos casos aquí en el país y en el extranjero. El caso Barata. Recordemos cómo es que Odebrecht decía no, son sólo estas obras y en realidad eran más. Entonces, lo que tenemos que entender tanto como comunicadores como sociedad es que los postulantes a colaboración eficaz no son ángeles, no son héroes, son delincuentes, son gente que ha cometido un delito, reconoce su delito y está negociando una disminución de pena. Entonces, ¿cómo es que no sirven cuando su versión se va corroborando? Al final, la versión de Karelin López o la versión de Samir Villaverde, ¿a cuál se va a elegir? Aquella que se pueda corroborar. Así de simple. Y ahí se requiere investigar. Mientras no se investigue, no logramos nada. Esa es la importancia de que hoy se investigue. De acuerdo. Una última pregunta. Estamos ante una investigación preliminar al presidente Castillo. ¿Podrían evolucionar y cambiar de estatuto esta investigación? Sí, claro. Y volverse preparatoria. Eso es. ¿Cuánto tiempo toma y qué significaría cambiar a investigación preparatoria? Lo lógico es que después de unas diligencias preliminares, esta etapa antes del proceso penal. ¿Cuánto tiempo? Si estamos en un caso complejo, ocho meses. Si es crimen organizado, treinta y seis meses. Imagínese. Tres años y ya está. Después de eso, se pasa a la siguiente etapa que es la formalización de la investigación, que el fiscal sigue investigando, pero ahora ya con el control judicial. Ya hay un proceso judicial abierto donde se pueden dictar prisiones preventivas y demás. El asunto es, y esto es lo insostenible para nosotros como país, usted se imagina que estemos tres años con el presidente y yo tampoco. No me imagino. ¿Por qué se puede demorar tanto? Acá no hay conexiones internacionales, no hay Andorras, no hay Suiza. Ese es el plazo máximo. O sea, no es el plazo obligatorio. Lamentablemente, plazos máximos son los que vemos con frecuencia. Normalmente, estos casos de crimen organizado demoran tanto por la gran cantidad de información que se va recopilando, porque los casos de crimen organizado normalmente se expanden, crecen, involucran otros funcionarios, involucran contrataciones, hay que analizarlas, hay que hacer pericias y demás. Eso genera esas demoras. De acuerdo. Tenemos entendido que entonces mañana el presidente Castillo acudirá a la fiscalía a las 10 de la mañana. Tengo entendido que él irá al local de la fiscalía, son fuentes nuestras, y que previamente habrá una junta de los fiscales supremos, aunque se dice que no se elegirá todavía a un fiscal, es decir, Pablo Sánchez quedará todavía por unos días al menos como fiscal de la nación. ¿Está informado sobre algo en relación a esto? No, pero ahí lo importante es entender algo para hacer bastante objetivos. El presidente mañana puede ir y hacer su derecho a guarda silencio. El investigador... Pero sería contradictorio a todos los compromisos que han venido. Pero es que él siempre es contradictorio. Él siempre es contradictorio. Pero ahí lo importante es que el investigador no mire al presidente, que mire los demás actos de investigación. Él ya está en condición de investigado, puede mentir, puede guardar silencio. Lo importante es acreditar la versión de los colaboradores y conseguir hoy, rescatar hoy y asegurar los medios probatorios que luego se van a usar. Bueno, ojalá, señor Cristina, Cristian Salas que así se hagan las cosas de la manera más limpia posible y más severa posible. Porque como usted dice, la opinión pública está fatigada de la impunidad, de las mentiras y de la corrupción. Ojalá que se haga todo de la manera más rápida y más rigurosa posible. Muy buenas noches, gracias por su presencia en las cosas como son. Hacemos una pausa y continuamos nuestro programa de hoy. Gracias. Gracias.